Hola amantes del retro, amantes del retro gaming. Hoy voy a mostrar este accesorio de aquí para la SEGA Game Gear. Es el TV Tuner. El TV Tuner es un accesorio que fue muy popular en su momento y fue la comidilla de lo que son los recreos. Pues aquellos niños que tenían una Game Gear, pues se lo echaban en cara a aquellos que tenían Game Boy. Que ellos sí podían ver la tele, porque tenían un accesorio oficial con el que podían ver la tela. Y podemos ver como que hay una imagen ahí, entre aquí, como en el coche. Bueno, no es un buen sitio, ¿no? Para colocarlo si estás conduciendo, bueno, bueno. Y aquí, pues en la cocina, pues sí, pues comiéndote tu merienda, ¿no? Aquí está, pues este accesorio salió, pues un poco en todas partes. Es de SEGA Enterprise LTD Japan. Vamos a abrirlo y vamos a probarlo, aunque seguramente no dé ninguna señal. Porque con la señal analógica, pues ya no hay nada. Todo es digital. Estábamos ahora en la era digital. Y lo que hay ahora es TDT, Televisión Digital. Este es el manual. De instrucciones, multilingüe. Descripción de las partes. Palanca de bloqueo. Utilización del adaptador. Vale. Para ver televisión. Ajusta el brillo. Encienda la GameMir. Y seleccione VHF o UHF. A ver, también aquí. Para ver televisión en el automóvil. Excluyendo los modelos destinados a Alemania e Italia. Bueno, conecte la antena para automóvil. Adaptador para sintonizador de televisión. Enchufándola en la puerta para antena externa. Bueno, la traducción muy regulera por aquellas notas especiales. Y aquí tiene entrada de AV. Si quieres ver tus vídeos de lo que has grabado con la cámara de antaño o lo que sea. Manualillo. Y aquí está el cachorro. Como decía, pues tenía un adaptador para esto, para la GameMir, para que se esté de pie y puedas ver, pues alegremente y con calma, pues tus capítulos favoritos. Aquí está este cachorro es enorme. Un poco sucio. Tiene un poco de polvo. Aquí viene una antena de dimensiones titánicas, pues como las teles de antaño. Es muy, muy larga. Tiene efectivamente, aquí para buscar la frecuencia y tiene el modo UHF y VHF, ¿no? A las longitudes, entiendo yo. Y aquí la entrada V, IN. Pues por si quieres, o puedes meter algo para ver en la Game Gear. Game Gear TV Tuner, el modelo tal, Made in Japan. Y aquí, pues no sé si esto qué es. La distribución alemana o no sé muy bien. Puede ser, ¿no? Aquí está D. A lo mejor D de Deutschland. Venga, pues vamos a probarlo. A ver, primero nuestra IN. Gear. Aquí. Pocamos. Y probamos. Funciona. A ver. ¡Hop! Ok. Alright. Pues vamos a probar el bicho. El acople es... Difícil, es un Transformer esto. Ease. Ha hecho como un clic ahí. Voy a inclinar la antena. Vamos a poner esto un poquito más para acá. Y vamos a ver. Está ahora en el... UHF. Vamos a empezar. Vamos a hacer... Yo creo que no va a pillar nada, así que bueno. Vamos a hacer. Rapidín. A ver, sube el volumen por si hay alguna frecuencia. Nada. No. Ahí un poco. ¿Por qué? No. Como un intento. Pero no. Es que ya no hay ningún canal ahora. Busco la otra. La UHF. Para abajo. Ahí está. No pilla nada. Pues como era de esperar. En la era digital. El analógico ya no tiene sentido. Pues nada. Esto era el agazajo de algunos nenes. Lo que pasa es que es... Un come baterías más. Porque la Game Gear per se... Es increíble lo que come de baterías. Y con esto, pues muchísimo más. Así que nada. Infructuoso el intento, pero esperado. Así que nada. Ahí queda el cacharraco este. A replegar la antena. Hop, hop, hop. Aquí está todo el bicho este. Y a guardar. Muy bien. Pues queda como algo... Como una curiosidad sin más. Así que... Con poca utilidad. Un recuerdo. Venga. Espero os haya gustado. Tiene aquí... Un botoncillo para retirarlo. Y esto es. El TV Tuner de la Sega Game Gear. Cuidaros mucho. Bye bye. Chao.